los bailadores están calientes, en Televisa están calientes, los bailadores están calientes, los harapes estamos calientes ¿Cómo venimos? Venimos calientes, ¿Cómo nos vamos? Somos calientes, ju, ja, caliente, caliente, ju, ja, caliente, caliente, ju, ja, caliente, caliente, ju, ja, ¡Qué Caliente! Mezco la mano y que me quemo Bailando, bailando, sí, sí Metí un pie y me quemé Bailando, bailando, sí, sí Le di un beso a tu boquita Bailando, bailando, sí, sí Y caliente me quedé Caliente, caliente, sí, sí Caliente, caliente, sí, sí ¿Cómo venimos? Venimos calientes ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos caliente?